Final inesperado Aquí veníamos caminando abuelita, mira Está todo bien, amor Cuando te hacen enojar Pero es mejor que teníamos ¿Quién le lo hizo o no? No, mira, déjame No, no es cierto, mi amor La niña inteligente ¿Cuánto es 4x4? Una camioneta El niño beliquín Cuando te la aplican Alguien de aquí me hace llegar tarde a la universidad Porque la tienen que dejar ¡Oye! ¡Oye! No, mami, así no La niña cantante A ver, ¿cómo cantas ópera? ¡Ah! El niño llevado ¿Qué es? ¿Mande? ¿Qué es? ¿Sí? Pues compra Cuando escuchas ruidos Cuando te dejan mucha tarea Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso El niño miedoso Cuando molestas a tu hermano Ya deja de molestar El niño voz layer Wow, oye Pero es que voz layer es súper fuerte Porque come huevitos Verduras Taquitos de frijol Zanahoria Ojo Cuando tiras un penalti Fuerte, fuerte, fuerte 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 Cuando vas a la granja Mi hijo primera vez en una granja Miren, ¿y qué es esa cosita amarilla que tiene la vaquita ahí? El precio El niño Ronaldo El niño Ronaldo Vivillo Cuando encuentras a tu hijo de tres años leyendo un libro al revés antes de dormir Y ves que se le ilumina la cara al apagar la luz del dormitorio ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? Cuando te meten un susto Cuando grabas un Tik Tok Cuando ves una cucaracha ¿Qué pasa? Una cucaracha ¿Dónde? Ahí ¿Dónde? Ahí Se mueve Pobre la cuca Cuca Cuando te dan nervios Cuando partes la piñata Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Cuando te ve tu mamá El niño maldoso Mati Cuando van por ti a la escuela Cuando te comes el pan de muerto ¿Ya me comí el pan de muerto? ¿Te comiste el pan de muerto? Sí ¿Y cómo lo hacen hecho? Pues con los huesos de las personas muertas Me lo comí todos los Me lo comí todos los No me comís Sí No, pues ni modo Cuando grabas con tu abuelita Recetas chidas ¿Y ustedes? ¿Con qué acompañan su chocomil? ¿Cómo estás tú? ¿Chocomil? ¿Puro chocomil? Sí ¿Con qué lo acompañas? Con un pedazo de... 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 El niño doctor Simi Así reaccionó mi bebé Al ver al doctor Simi en persona ¡Currele! 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 ¿Qué dices? ¡Sí! ¡El cine! ¡Uy! ¿No le da miedo? El niño trick Cuando te despiertan El caballero de la noche ¡Currele! ¡Currele! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y como ya saben ¡Currense bien y bye!